Queridos amigos, parece que algunos suscriptores, aunque los menos por supuesto en número y gente no suscrita pero que veía este canal el ático no sabe todavía porque no ha visto esos vídeos que hice hace más de una semana anunciando el cambio como digo mediante vídeos que está que les habla dejaba dejó de hablar de realeza de sus miembros sobre todo de la casa real. De la española y de la británica y que renuncié a seguir a esta categoría en la que he estado ubicada, ubicado el canal en YouTube hasta precisamente ayer en que cambié todo el SEO digital en la plataforma. Pero mis vídeos siguen disponibles, los de realeza y no ha cambiado nada más desde que yo lo anuncié. La decisión la tomé, me puse en marcha para hacerla efectiva y el proceso creo que ya está cambiado. Me refiero al proceso de trasladar, de cambiar, de girar, de moverme hacia otro rumbo. Los vídeos que publico, por tanto, desde ese día pertenecen a otra categoría, si bien, como digo, esto se hace poco a poco, no de golpe, o al menos yo no lo hice de golpe, sobre todo también porque sabes cómo funciona a nivel de SEO, de posicionamiento. Y por tanto, el ático, a pesar de haber alcanzado en su día o, bueno, a día de la semana pasada en la que estoy, la cifra concreta de suscriptores que tengo actualmente, con la nueva temática, somos, este canal es, a efectos prácticos, un nuevo canal. Por supuesto, los motivos ya los expuse en los vídeos anteriores, después de saber qué ocurre cuando haces un cambio, no exactamente de manera pura radical, ateniéndose a que es contenido igualmente, el que estoy haciendo nuevo, divulgativo, al fin y al cabo, pero sí alejado definitivamente de caras famosas de la realeza y esa es la diferencia más visible y la que más disgusta, creo, a la mayoría de los suscriptores y de gente paseante, como suelo decir. Y es la única, quizá, para muchos, por la que deciden dejar de ver mis vídeos nuevos, que son tipo podcast, porque me quedé hasta las narices de editar imágenes, los copyrights, etc. Nada que objetar, queridos amigos, a las decisiones de la gente. Yo tomo decisiones, los suscriptores y paseantes toman decisiones. Esto es algo que debe quedar claro, sobre todo cuando se forman esas hordas de haters, de gente, sobre todo en vídeos de mucha visibilidad, como ocurría con el tema de la realeza, y hay gente que opina que eso es bueno. Bueno, hay a cada uno, porque son opciones personales. Todo esto que yo les estoy contando y también les conté, estaba meditado y valorado desde hace más de un año. Cuando alguien en el mundo mediático, queridos amigos, decide tomar una decisión, como esta u otras parecidas que impliquen cambios, ya tiene claro, o debe tener claro, o debería tener claro, claro, las consecuencias o repercusiones que va a obtener de ese cambio. Y yo lo sabía y no me sorprende, por tanto, y lo acepto, no tengo ninguna motivación para seguir en el sector de la realeza, que a mí ya no me aportaba absolutamente nada, sino más bien al contrario, porque aparecía en vídeos, en timelines, digamos, en sus páginas principales, con vídeos claramente tóxicos a mi alrededor, que lleva y trae comentarios terribles, que te hacen entrar en un ambiente claramente distópico y tóxico. ¿Por qué entras en esas discusiones completamente estériles, de las que no tengo ninguna necesidad, cuando lo que se puede contar al respecto no conviene y lo que se dice es claramente tóxico, incluso contarlo? Yo ahí vi claramente el trigger, es decir, mi dispositivo mental se disparó, porque yo ya lo tenía preparado de antemano para abordar ese cambio cuando me pareciese oportuno. Y así sucedió. Así que nada ha cambiado en mi manera de trabajar, como pueden ustedes ver. Sí que ha variado el formato, a mucha gente no le gusta, pero si lo hago es porque estaba harta de editar, como digo, y también para concentrarme en lo que digo, en el contenido, en esa divulgación de carácter personal y basada en experiencia, a lo mínimo, lo importante aquí es que la plataforma, queridos amigos, se lo quiero hacer ver, admita bien este contenido y que llegue a las personas que tengan que llegar. Del resto ya me encargo yo, no se preocupen, como todo junto a YouTube. Así que no voy a volver ni por activa, ni por pasiva, ni por pluscuamperfecta, queridos amigos, a comentar nada que tenga que ver directamente con el mundo royal, menos dando nombres, una temática incluyendo imágenes que han consumido ustedes hasta hace una semana en este canal. Yo me retiro de esa categoría, pero tienen disponibles cientos o miles de vídeos contando sobre asuntos de la realeza, sus miembros, con fotos, con vídeos, con de todo. Yo de momento estoy bien donde estoy, haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo. Ya les indiqué que también me sirve de autoayuda. Y de paso, si puedo ayudar a personas que también me han ayudado a mí con sus divulgaciones, me doy por pagada y me doy por satisfecha.